Carina Carriqueo es mi nombre, nacida en San Carlos de Bariloche, difusora de la cultura nuestra, la cultura mapuche. Saludamos también a un paisano conocido para nosotros, Hugo Silveira. Eh, Mari Mari Peñi, Taco y Fi, decimos tanto tiempo, un gusto de volver a verte, ¿no? Bueno, ahora una vez me tocó recibirte en Rojas, ahora a la recíproca me estás recibiendo en Bragado y por eso Mañuto y Mu, te agradezco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste el taller de ustedes. Sí, se llama Mapuches Hoy para mostrarle a los chicos, al público en general, lo que es la vida del mapuche, ¿no? Nosotros que todavía estamos vivos, estamos sobre la tierra, luchando por nuestros derechos, manteniendo la cultura, no se ha perdido nada, seguimos vivos y eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Que sirvamos también como espejo para los chicos, para reconocerse de a poquito, porque mapuches hay en todos lados. ¿Qué consiste su tarea para la discusión de la cultura mapuche? Mostrar vestimenta, instrumentos musicales, canciones, el hulcantum, el canto mapuche, la canción sagrada, los instrumentos, la vestimenta tradicional que utilizamos en ceremonia, los cuentos y también el EPU, que es el cuento mapuche, lo que cuentan las abuelas y un poquito de historia. Es bastante, eso es lo que consiste el taller nuestro, nuestra charla. Hubo, es una cultura milenaria y tiene mucho para darnos y continúa enseñándonos, digo, ¿no? Y bueno, mi trabajo es precisamente eso, aprender y enseñar. Acabo de llegar del Neuquén, voy siempre a nutrirme de nuestras abuelas, allá la abuela Lucía Cañucurá, siempre es la que más me está transmitiendo. Entonces vengo, aprendo, difundo, vamos recreando. Y bueno, hoy estuvimos también la visita a la gente allá de la Barrancosa. Estuvimos con Doña Clara, estuvimos con Don Máximo Coñequir, en fin, recorriendo un poquito con los Cañú también, viéndonos ahí cerquita. En fin, como diría, alentando también en el trabajo para adentro, para decir, bueno, nuestra gente está viva. Está Marcela Cañequir trabajando en el archivo histórico, está Malia Cañequir trabajando, colaborando con su papá en el Centro de Salud Intercultural. En fin, aquí mismo, en este bragado, hay muchísima gente. Entonces, lo que queremos también es, a través de nosotros, que se hagan más visibles nuestros hermanos, porque por ahí, bueno, esto le da una ayuda más y un motivo para el autoorgullo, ¿no es cierto? Es decir, pucha, de algo sirve. Y hoy la abuela, Doña Clara, incluso en un momento dado, cuando nos convidió con mate, yo le digo, cofun. Y claro, si así se dice, y ya empezó a recordar palabras en lengua, y ya empezó a sentirse bien, y empezó a desatar su lengua y a contar cosas. Así que la cultura acá está viva. Es cuestión de motivarla un poquito y hacerla aflorar otra vez.